Cerca de las 7 de la mañana, están de vacaciones los chicos, muchos dormían todavía, cuando un sonido alertó a algunos, otros fue tarde, cuando se inició esta fuga de gas líquido y luego la explosión que terminó generando cerca de 60 heridos y dos fallecidos hasta el momento. Vamos a ver las imágenes, el momento en que se registra la emergencia. Son los instantes previos al inicio de la tragedia. En estas imágenes se observa cómo el camión cisterna pasa por un desnivel en el cruce de las avenidas Pastor, Sevilla y Villa del Mar. Algo se revienta e inmediatamente se forma una nube de gas a su alrededor. El hecho no pasa desapercibido para los transeúntes, que de inmediato empiezan a grabar. En este video se llega a captar a quien sería el chofer, abriendo una compuerta trasera del pesado vehículo, pero al advertir que era imposible controlar la fuga y el peligro era inminente, se aleja y parece instar a las personas que están cerca a que también lo hagan. Una trabajadora de limpieza se queda paralizada ante el desconcierto. Solo unos segundos después y apenas a unos metros del camión, se aprecia una explosión y cómo el fuego se propaga por toda la avenida. ¡Aléjense! En este otro video, un motociclista no termina de advertir a los curiosos cuando ocurre la explosión y el fuego arrasa con todo. Mientras algunos escapaban, otros observaban impávidos la situación. Familia, mucho cuidado, acá explotaron estos camiones que trasladan combustible, acá justo al frente de la casa. ¡Ah, la mierda está explotando! ¡Ah, su mar ha explotado más! ¡Ah, mira hasta donde alcanzó la casa, la farmacia, el caldo, toda vaina! ¡Hasta la casa de allá se quemó! Minutos después llegan las primeras unidades de bomberos para atender la emergencia. Los serenos tienen que pedirle al conductor de un auto que no obstruya su labor. ¡Hasta el carro, ya quedó chocado! ¡Ey, dejen entrar los bomberos! Pronto el pánico se apodera de los vecinos que también intentan brindar apoyo. ¡Me siento llegando los bomberos, ¿no? Una tragedia para la que nadie está preparado y que en cuestión de segundos arrebató la vida de inocentes.